Música Saludos amigos, hoy nos hemos venido hasta el Toboso, venimos a conocer a las Trinitarias, ¿me acompañan? Música Salmaría, buenos días don Antonio, buenos días, cuántas ganas teníamos de venir al Toboso, gracias, y un día fresco, gracias por acogernos, ¿pasamos? Sí, cómo no. Salmaría, bueno, vamos a iniciar nuestra visita a esta casa, empezando por explicar a muchas personas que nos ven y que a lo mejor no tienen contacto con las Trinitarias, porque en muchos lugares de la diócesis, pues seguramente que no será posible, puesto que, corríjame si me equivoco, Trinitarias en la diócesis de Toledo hay en el Toboso y en Quintanar de la Orden, pero yo no recuerdo ningún pueblo más. No hay más, no. Bueno, ¿quién es el fundador o fundadores, a quiénes se les considera fundadores o fundadores de esta Orden? Bueno, de la Orden, el fundador es San Juan de Mata, él fundó la Orden en 1193, fue cuando tuvo la inspiración en la primera misa, porque él, bueno, era parisiense y él quería mucho el recogimiento y buscaba qué es lo que Dios quería de él, pero en la primera misa, que fue el 28 de enero de 1193, pues en el momento de la elevación, también vio al Redentor con dos cautivos, uno negro y otro blanco, cogidos con cadenas, y entonces él, como era el tiempo de las... bueno, cuando los moros y todos estaban... Todas las cruzadas. Las cruzadas, justo. Y claro, era un lugar donde él también estaba muy influenciado desde chiquitito, de oír todo aquello, pues pensó que era lo que Dios le manifestaba. Se retiró a un desierto, que había unos ermitaños, compartió con ellos, estuvieron preparando un proyecto de vida, luego ya, pues bueno, marchó a Roma, además conocía Inocencio III, que fue el que aprobó la Orden, y el 17 de diciembre de 1198 fue cuando ya le dio la abulada aprobación Operantis Divines Misericoles. Hablamos de los trinitarios, que nacen primero. Bueno, pero es... claro, nacen, pero él enseguida... Entiende que hay que dar otro paso más. Claro. Bueno, después de... bueno, sí. Ya en el 120... en el 1206, él cuando fundó en Avingaña, ya ahí habla de las sorores, ya de las monjas, no el estilo de ahora, pero... Sí. Y luego después, bueno, las monjas... depende, porque tenemos nosotras... ¿Dónde surge la fundación de las, digamos, primeras trinitarias? De las primeras es en Avingaña. En Avingaña. Sí. ¿Me puede...? Con Constancia, Constancia se llamaba, la de Avingaña. Luego después, es que éramos tres ramas. Sí. Que nos hemos unificado en el 1977, cuando el concilio... Relativamente poco, claro. Entonces hemos quedado como única rama, pero sin embargo, pues estaban estas, que eran las calzadas, San Juan de Mataro que funda son las calzadas. Luego están las de Madrid, las de Lope de Vega, que esas están fundadas por San Juan Bautista de la Concepción, el Reformador. Otro gran santo también de la Orden. Mucho, mucho. Y luego nosotras, que Ángela María era calzada en Medina del Campo, pero ella siempre tuvo una aspiración, pues bueno, más exigente, de una vida más perfecta, de más oración, porque entonces también existía el peculio y ella no se sentía satisfecha. Y fue cuando ya, bueno, pues con ayuda de los confesores y todo, pues llevó a cabo la reforma nuestra, que fue en el 1680. Entonces tenemos como tres fundadores, San Juan de Mata, por una parte, el santo reformador. San Juan Bautista de la Concepción. Y nosotras. Y San Ángela. Y aunque, bueno, no es que hubiera mucha diferencia, pero siempre por las costumbres y todo eso, ¿no? Dígame una cosa, hermana. ¿Cuáles serían como las notas, digamos, características o propias del carisma, de las trinitarias hoy, el carisma que usted ha vivido hoy? Bueno, el carisma, a nosotros lo que es que desde la contemplación, porque incluso en nuestras constituciones dice que somos como el elemento espiritual contemplativo de la orden. Entonces la vida nuestra, pues es todo de alabanza, de glorificación a la Trinidad, y, bueno, viviendo ya a nivel del misterio, pues todo es trinitario, porque es muy curioso que aparece mucho, no solamente que seamos trinitarias, que los hermanos de la Trinidad, que la Casa de la Trinidad, todo se llama así, sino incluso, pues aparece mucho el número tres. Bueno, hay muchas más notas importantes. Y lo característico nuestro es todo, toda la vida nuestra, de trabajo, de oración, todo, alabanza a la Trinidad. Hacer roto un clave de alabanza. De alabanza y teniendo en cuenta mucho la dimensión redentora, sentirnos redentoras con Cristo redentor, que en realidad estamos basadas en los dos grandes misterios, la Trinidad y el Redentor. Bueno, ¿le parece que avancemos un poquito en nuestra visita? Y yo quería saber algo de este convento ya como tal, y de Soranja en concreto. Pero vamos a otro sitio, ¿le parece? ¿Damos un paseo? Sí. Venga. Venga. Bueno, Sor María, vamos a conocer ahora la celda de Sor Ángela. Que en esta casa, usted primero, para esta casa tiene una importancia grande. Mucho, además, por la noche es curioso, bueno, por el día, pero a la noche, cuando ya subimos de completas, porque todas dormimos aquí arriba, claro, pues subimos las monjas todas en silencio y, bueno, también, pasa un momentito, porque sabemos que aquí entramos su espíritu, pero es que a los nueve años, murió a los cuarenta y uno, muy joven, pues será donde ella escribe la autobiografía, todos los tratados que tenemos, se escribió aquí las grandes experiencias suyas. ¿La consideran fundadora de esta casa? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De lo que vemos aquí, en esta habitación, es una habitación muy sencilla. Sí, claro. ¿Qué hay, digamos, propio, original de época? La cama es suya. Tiene, por ejemplo, por eso hay señalas, el lugar donde era la cabecera, donde exactamente entregó su espíritu, que lo pone. Luego tiene, entonces, claro, no había aguas corrientes, se utilizaba la cantarita con una palangana, esta arquita han estado los restos. ¿Tiene esa arquita que tenemos aquí en el suelo? Porque en guerra estaban en el coro en un altar, pero los milicianos todos los rompieron, y entonces una hermana del Toboso, que era religiosa ya de muchos años, los recogió y los guardó. Y esa arquita la metió en este baúl. O sea, esa arquita y el baúl han mantenido los restos suyos, pues hasta que se hizo el reconocimiento. Porque ahora los restos ustedes los conservan con toda devoción en la capilla, en la capilla donde ustedes. Claro, sí, donde se hizo ese sagradito, pues allí había un altar. Lo que ocurre es que luego para la gente, cuando se acerca, porque se tiene mucha devoción, vienen a rezarle, entonces fue la forma, en el año 90, que se celebró el tercer centenario de la muerte, pues ya se colocaron ahí para que la gente desde la reja pueda acercarse. Porque Sor Ángela María aquí es conocida y querida. Mucho. Además usted, seguro, seguro que ha oído la expresión de Ángela María. Ángela María. Pues viene de aquí. Sí, sí, sí. Y precisamente es porque cuando empezaron el proceso, porque tienen los escritos y todos aprobados por San... 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 San Pío X. Me quería enseñar algo. Tienen aquí incluso algo autógrafo. Todo, todo, todo. Todo esto lo he escrito, editado, que es el riego espiritual. Y este libro, que es, pues, bueno, que claro, es como un tesoro porque es el de... Incluso tiene su... la profesión suya, escrita de ella, pintada, y luego de todas las hermanas. Porque aquí, cuando se profesa solemne, estas son las que convivieron con ella. ¿De cuándo estamos hablando? ¿De qué fecha? De 1680. ¿1680? Sí, sí. Bien, 1681. Ya veo. Esta es su firma, podríamos decir. Es su firma. Es su firma, sí, sí. Es su firma. Es su firma de la Concepción. Y luego, bueno, pues son... Y todo esto, esta es la autobiografía autógrafa de su letra. Luego ya está editada, claro. Entiendo, entiendo. Sí, y todo hay aquí, por ejemplo, pues son documentos... Lo que hay aquí, todos son documentos suyos, todos. Dígame una pequeña confesión. Ustedes duermen aquí muy cerquita. Todas, sí, sí. ¿Qué supone hoy, para las hermanas que viven aquí hoy, pues, qué está suponiendo hoy una figura como la de Zaranja de María? Pues yo creo que es todo, porque la referencia que se hace, aparte de que leemos precisamente sus escritos y eso, supone mucho porque una mujer que realmente... Esta casa, para ella, para ella fue... le costó mucho venir, pero... pues era todo. Y aquí dejó los nueve años que vivió, pues entregada totalmente a... O su espíritu. Claro, su espíritu. Bueno, yo quiero seguir avanzando y conociendo más cosas de esta casa. Me gustaría conocer el museo. Bueno, pues vamos hacia el museo. ¿Sor María? Sí. ¿Quién nos va a enseñar el museo? Con Antonio le dejo aquí, con la hermana Sol Victoria Morales, que es la que suele enseñar del museo y recibe a los que ven a verlo. Pues aquí la despido. Adiós. Sol Victoria. Buenos días. Buenos días. Encantado. Encantado. Yo encantado de encontrarme aquí con usted y de que me enseñe este museo. Primero, ¿este museo lo puede visitar todo el mundo? Sí, sí, sí. Tenemos cuatro días en... ¿Cuándo se puede visitar este museo? Pero a las cuatro de la tarde y a las diez de la mañana ya pueden venir. ¿Cómo? Y si no hay un problema así de urgente, de los que, pues siempre lo he enseñado. Bueno, pues ahora explíqueme a mí un poquito. No vamos a tener mucho tiempo, ¿eh? Pero un poquito así, para que me explique algunas de las cosas que tienen ustedes aquí. Por ejemplo... Esto es de todos los mártires de la Iglesia Universal. Reliquias. Reliquias. Que el Vaticano, segundo, como había unos señores aquí, en el Toboso, que donaban muchos, muchos millones, entonces a esa señora que vivía en Madrid, le regalaron toda esta pared. Ahora con la guerra civil voló en cuatro minutos. Esto se les caía, no les daba tiempo a coger tanto, porque de aquí se fueron a otro pueblo más importante. Y sí, y allí lo vendieron todo. Bueno, avanzamos un poquito. Sí. Aquí veo que tienen los ornamentos litúrgicos. Sí, antiguos estés que tuvo San Simón de Roca, ese santo, cuando lo beatificaron en Roma. Ajá. Sí, cuando lo beatificaron. Y este es el primer palio de la casa. ¿El primer palio de? La casa que hemos tenido hasta última hora. Ahora, para tener este recuerdo, que nunca se nos olvide, hemos hecho uno, que es la maravilla del mundo. Entonces, el día de la trinidad, esos días... Claro, porque hay que decirles aquí, a las personas que no lo ven, que ustedes trabajan aquí muy bien los bordados. Luego lo vamos a ver más adelante un poquito. Ahora lo va a ver usted. Sí, vamos a avanzar un poquito. Sí, sí, como ustedes digan, esto... Esto. Cuando llegué a Madrid, me cogió una señora... Esto es un exceón, lo veo aquí, mitad del siglo XVII. Pero que este mismo, en una talla grandísima, llegué a tiempo a Madrid, y me cogieron enseguida. Y me decía, ¿qué es el maestro de millones? Y al sacar yo, que queríamos que nos restaurar, no es el Dino, iba a serlo. Que esto, porque vale mucho Dino, guarden ustedes y las llamaremos en su momento oportuno. Bueno, vamos a seguir un poquito más, aquí más ornamentos litúrgicos y encima, pues esto que tenemos encima de las casillas. Este es de seda también, este no tiene mucha historia así para nosotros, pues tiene algo, pero también de lo mismo le ha tenido la comida en aquel tiempo. Y luego, bueno, ahí tenemos... San José, del siglo XVIII, y está... El niño Jesús de Praga, de Praga, que es muy bonito también, ¿eh? Todos son tallas. Aquí no nos permiten nada que no sea talla que... Madera policromada. Muy bien. Y luego aquí, ¿quiénes son? Esta es la Madre Victoria, una que trajeron de Roma, porque Ángela María, que es esta la fundadora, no podían con tanto trabajo. Al primer había 100 vocaciones aquí, muchísima gente. ¿En este convento? Este convento, mucho. Entonces, mandaron a la Madre Victoria, que es una santa, que está en los procesos de actividad de acción. Son Ángela María y el arpa, donde ella tocaba. Hemos tenido que poner un cristal, porque claro, los artistas... ¿Sabía música, Son Ángela María, entonces? Sabía de todo. Es una mujer que si me pongo a ponderarla, me quedo corta. Claro, lo normal, lo comprendo yo también. Y esta que tenemos aquí... Esta es la Madre... La santa, que le llamamos. La santa. Esta es una gran santa, es de Alcácer de San Juan. Y gozaba del don de la bilocación. Ajá. De la bilocación. Y esta mujer, pues esas cosas que no hemos trabajado debido, o por escasez de dinero, o por lo que sea, no lo sé. Pero esta es una gran santa, guapísima. Yo no lo puedo decir, una historia mía, porque es que la conozco a fondo. Bueno, y aquí tenemos también... El niño Jesús, este es el que tenía Ángela María. Y cuando vino a hacer... El compañerito pone aquí. Sí, y cuando vino a abrir esta casa a Ángela María, metió todas las cosas. Y entonces el niñito este le dijo, pues Ángela, ¿con qué vas y me dejas? En aquel momento, y creo que es una realidad, esto es lo que le dijo al niño, cogió Ángela María al niñito, lo metió en su maletita y se lo trajo aquí. Eso, cuando decimos unas cosas, es que realidad, porque hablamos con la realidad, si no, no caigamos. Entiendo, la verdad por delante. Eso, y esto nos lo han regalado, nos lo regalaron las monjas de Madrid, que han sacado a Cervantes. Ahí, ahí. Nos quieren mucho, somos como una de tantas de la comunidad. Nosotros, ahí vamos a todo. Cuando vamos a Madrid y todo, pensamos que es un corazón abierto. Y a nosotros nos quieren muchísimo, mucho. Y esto nos lo regalaron y esto se van a ver ustedes cuando se sale un momentito, luego a la iglesia, verán, y tenemos el Redentor que nos lo han regalado también. ¿Han visto ustedes? No, no, todavía no. Eso, y la Virgen del buen remedio. Yo tengo que despedirla porque ahora quiero conocer algunas hermanas jóvenes, que en este momento hay hermanas jóvenes también. Sí, sí, claro, claro. Y me ha dicho, Sor María, que algunas querían contarme un poquito también algo de su vocación. Sí, sí, bueno, estamos muy contentas, vamos muy contentas. Vamos a ver, voy al noviciado ahora. Sí, sí. La despido aquí. Y entonces, ya aquí está todo dicho. Esa parte aquella. Sí, porque es que tenemos mucho que ver. Y ha visto lo de Ángela María. Voy, voy ahora. Voy ahora después. Está allí. Luego después vuelve. Claro. Y ya le explico lo de Ángela María. Venga. Es una mujer, pues sí, no me canso de hablar de ella. Fundadora, reformadora, de todo, tiene a montones. Hasta luego. Buenos días a todas. Buenos días. Sorprimitas. Buenos días. Buenos días para Antaña. Bueno, queríamos conocer un poco ahora uno de los trabajos que hacen aquí en esta casa. Yo creo que el principal, si no me equivoco. Y que además, ya me ha dicho en el museo, que venimos del museo, ya me ha dicho Sor Victoria que lo hace muy bien, además, el tema del borrador. Pero primero, me gustaría que me presentase a estas hermanas que están aquí. Pues la hermana Emelín, que está trabajando en los escapularios, ella es de Madagascar, pero ya lleva 16 años aquí en casa. Luego ya es de las veteranas. Y Sor Judith, que está preparando unos corporales a máquina, también es malgacha y es la maestra de novicias. Luego tiene la Sor Mami, está también bordando, está haciendo bordando de mantel, en color está bordando. Y le sigue la novicia, la novicia que ya lleva dos años en casa y se llama Honorine. Está haciendo escapularios, o sea, evangelios, porque desde que entramos, pues nuestras mayores nos enseñan a lo que va a ser luego en nuestra vida futura. A trabajar en el oro, a trabajar en todo lo que nos presenta. Y bueno, ya conocemos a Sor Victoria, que ha estado con nosotros, y a la madre también la conocemos. Pues esto es lo que componemos. Bueno, tenemos una hermana de Perú, que su madre se puso enferma y está allí. Y está de viaje. Sí, está al venir ya prácticamente. Cuénteme, ¿qué es esto que tenemos aquí encima de la mesa? Pues esto es un palio que hace unos años hemos realizado para casa, porque los que teníamos estaban ya un poco deteriorados, y además que eran muy bonitos, y ha pasado al museo. Y este es el palio que actualmente ponemos en casa. Luego también tenemos otro palio muy bonito también, tal vez más bonito que este, para Tela Parroquia. ¿Y ahí vemos alguna? ¿Eso es una casulla? Es una casulla. Sí. Esta también es una casulla preciosa, que hemos bordado ya hace unos años también. Y esta es la túnica que guardamos en casa, pero que está bordada aquí. Es la túnica como de un nazareno, me parece a mí. Sí, es que es del Cristo de la Humildad, el patrón del pueblo. Sí. Le quería preguntar, ¿hacen aquí también labores como de restauración, por ejemplo, o no? Sí, también tenemos a lo que restauran en oro. ¿Restauración me refiero de este tipo de piezas? Sí, precisamente porque el oro es muy bueno, y a lo mejor la tela queda deteriorada y se traspasa a otra nueva. Normalmente, ¿para quién hacen este tipo de trabajos? El trabajo lo hacemos siempre por encargo. O sea, lo que hay. Parroquias, me imagino, hermandades, a lo mejor. Hacemos de todo, estandartes, incluso palios y túnicas, estandartes. Y a usted nos conocen bastante. Sí. Los pueblos de alrededor, en Toledo, también tenemos un estandart hecho por la Virgen del Sagrario. Porque este trabajo, digamos, de ustedes, no es de ahora. Las tributarias, quiero decir, llevan trabajando en este tiempo. De siempre, de siempre. Esto es lo que hace mucho. Nosotros hemos conocido, las hermanas también trabajaban en ello. Sí, lo que pasa es que ahora estos años de crisis de trabajo, pues también lo estamos sintiendo. Claro, se nota. No, es un trabajo porque la gente no se puede gastar tanto. Las hermandades no tienen, las familias tampoco. Entonces ha cesado mucho el trabajo, ha bajado mucho. Pero bueno, no nos falta. ¿Todas las hermanas echan una manita en esta tarea? Todas, todas. Están capacitadas para abordar en todo. Poner los bastidores. Aquella hermana, Sor Emelín, ha hecho un paño de hombro precioso para las Islas Canarias. Un sacerdote. Y en Andujar hemos hecho otro, varios. También, aquello es un estolón del Cristo mismo, de la humildad. De aquí, del Toboso. Del Toboso. Porque estas cosas de la parroquia no las están aquí para que las guardemos, con el fin de que se conserven mejor. Que se conserven mejor. Se conserven mejor. Un estandarte también que es de la parroquia. Aquel de allí, de la parroquia. El Santísimo. También lo guardan ustedes. También lo, sí. Tenemos una habitación para todos. Para todos. Todo, luego la salga muy grande. Bueno, no la quiero entretener más. Quiero seguir conociendo más cosas. Sí, claro. El convento es un museo precioso. Ya lo veo. Lo estamos viendo. Le doy las gracias por esta explicación que nos ha hecho. Y yo voy a seguir viendo más cosas de este convento. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Salomán, buenos días. Bueno, yo quería charlar con ustedes un momentito. Estamos en el claustro alto de este convento de las trinitarias que hoy hemos venido a conocer. De la hospedería. ¿Ustedes tienen aquí hospedería en este convento? Sí, tenemos cuatro individuales para las personas que vienen en plan de reflexión o de retiro espiritual. ¿Cuántas habitaciones tienen? Sí, cuatro habitaciones individuales. Y en otras zonas tenemos habitaciones dobles y para matrimonios. Para matrimonios, por ejemplo. ¿Qué tipo de gente suele venir aquí a la hospedería? Que viene, bueno, cualquier persona que sienten solas o quieren hacer retiro o quieren compartir con nosotras en la oración. Eso le iba a preguntar. Las personas que vienen aquí, ¿vienen con su plan propio de retiro? ¿Pueden también unirse a ustedes y, por ejemplo, celebrar con ustedes las distintas horas litúrgicas o la eucaristía? En la liturgia se puede compartir con nosotras y también en la comida, cuando vienen a comer a mediodía, comparten con nosotras sus problemas o oraciones o cosas que... Sí, lo que necesitan o lo que conocen. Sé que también el laicado trinitario, por ejemplo, viene aquí en algunas ocasiones y tienen aquí algún encuentro. Sí, cada miércoles vienen a hacer oración. Cada miércoles, el primer miércoles, hacen oración y se pone el santismo en la madre y rezan ellos con la madre priora. Sí. Luego, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer? Imagínense que nos está viendo una parroquia o un grupo apostólico y le gusta la idea de venir a Alto Bosso a conocer a las trinitarias. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para venir a la hospedería y saber, por ejemplo, lo que vale, lo que cuesta utilizar la hospedería? Cuando vienen, cuando quieren venir aquí a la hospedería y se le llaman al teléfono o tenemos el correo, o lo mejor vienen en plan de visita al locutorio y luego... Sí, por el correo, lo mejor, el correo electrónico que tienen o llamando por teléfono, simplemente. Sí. Quería preguntarle ya por último, por la relación de ustedes aquí con el pueblo, con el Toboso, ¿no? Un poquito, ¿no? Se sienten queridas porque hay aquí una historia muy larga de las trinitarias en el Toboso, ¿no? Sí. Y mucha gente puede pensar, pues, que como ustedes están aquí en un convento como encerradas, como que no conocen nada de la gente del Toboso y que la gente del Toboso pues tampoco conoce nada de ustedes, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Es que la persona del, bueno, el pueblo del Toboso nos quiere mucho, ya porque tienen, se sienten muy orquidosas que nosotros pues tenemos dos conventos y... Las Clarisas. Las Clarisas y nosotras y nos relacionan con, por ejemplo, hay fiestas de Santísima Trinidad, el Corpus y siempre vienen por aquí a visitarnos y que nos quieren mucho. Bueno, pues nada, yo le doy las gracias por haber compartido con nosotros un poquito. Bueno, gracias, Padre. Este ratito y nada, con esto casi que estamos terminando ya nuestra visita hoy a este convento de las trinitarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Hasta aquí, amigos, nuestra visita a las trinitarias del Toboso. Espero que les haya gustado. La semana que viene seguimos en Vida Consagrada. Eso espero. Gracias, Padre.